Oigan, ¿ah? Y si, mira, ahora sí Ah, bien chido A ver, mira Mira, recuerden que el Charlie se provea El Jockey salga con el superviviente También hay Quad como si fuera Sonic Mira, deberían... Es Vanilla Evolución Deberían aparecer botiquines, ¿ah? No sé por qué no apareceron En esa vela botiquines Pero bueno, ojalá es para la otra No voy a poder hablar mucho de noche y me apagan ¿Qué? Me apagan o me pegan? Dedica en general, ya, ya Atentas, atentas Acá, acá, acá Ah, a tu casa, acá está asqueroso Ah, sí, tenemos botiquines, ¿no? Ah, es que es la primera vez que juego a la maledad Pensé que iba a ser en el pin Si teníamos que recortarlo Estoy viniendo caliente, mamá Qué jugador Mi primer vez también me ha dado ¿Todo el mix? ¿Todo el mix? ¿Todo el mix? Oh, ya No, al fondo el número, eh Ya, solo tú no, aparenta, aparenta no, da igual ahí ¿me explica? ¿counter era no? no me la pierna era no, no es un master pero... estoy contigo ¿de atrás? ¿atrás? atrás otra? no, no salen los de la derecha, cuidado otra vez no te quedes pedajos salga, salga ven, 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 baquea, baquea baquean de una vez, los voy a agarrar a putazos uy, ven, ven, ven voy a cubrir acá venganme en el actor, en mi casita a ver, ¿cuando se quema? va muy rápido no, 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 no deben cubrir una, acá hay harta esto es puy, déjame del poker Hacer cúbreme por favor Madre ¿No le estarán dando al mismo? Tiene el boomer también ¡Hala pu**! ¡Ya me entrai! Suerte, Ñudido KKKKKKKKKKKKKK Que no me mate más Y a disparen, Le esta medio muerto, lo bailé Aléjense Y disparen, a Le, jense Y disparen Acá más ¡Aguanta! ¡No! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No levantes! ¡Tenías un hazren! No, es que con ese acostumbrado no me lo puso. Y además todos me capearon a mí pues. ¡Muere nomás mano! ¡Muérete! ¡Joder! No, a mí me parece muy lejos, eh. Si no, si no, no hubiera ganado el espectro ahí. ¡Joder! ¡Joder! Ya, con el tarde tienes que conectar sí o sí, porque después es curioso. Hay cositas diferentes en que en zona, eh. En zona de la escalera más abierta acá. No. 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 ¡Suscríbete! ahí está ahí ahí están puta puta no A su madre pudo desviar el Charger, ¿qué fue con esto? ¿Qué fue con esto? ¿Qué ha podido esto de poder doblar al Charger? No sé cómo no lo hicieron hasta, ¿verdad? Ah, no, creo que por eso te capeó, ¿no? Sí, bien acordada de que te capeó Mete el Boomer, guarda, va a salir a Hunter Speeder, mete el Boomer Mete el Boomer, mete el Boomer, no te acuerdas, capeo rápido ¡Almón, hermano, pulmálas! Charger, trata de meterte, ¿eh? Ya tengo yo, en serio creo que con Speeder Ah, ahorita, ahorita, ahorita ¿Qué fue el putado de Masshal, eh? A ver... Si, mételo, mételo ¡Explante! ¡Estoy a mítelo! ¡Mátelo, mu Поэтому! ¡Mátelo! ¡Aquita! ¿Qué pasó? ¿Tu teclado se te salió o...? Sí Ay, ay Estás debutando el teclado también, ¿eh? Sí Ay, ay No tienes que... a ver este... Cortas camino Baja por ahí, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, no, 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 ya no importa No, ya no, ya no Pasa que hay un camino más corto, pero... Meta en hit, por favor, meta en hit Sí, boomer, agáchate y mételo Agáchate y mételo, mételo, boomer ¡Mételo, boomer! ¡Mételo, boomer! ¡Mételo, boomer! ¡Ay! Se da un... Abrechado, chale Sí, tiene dos barras Calzado en sangre ¡Ouelle, baje! ¡Umpa, baje! ¡Umpa! 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 ¡Un metro, baje! ¡Umpa! ¡Umpa! ¡Umpa, baje! a la mirada con tanto de ahí nomás a tu machario que haces por qué hasta lo mata lo matan o no al carro no pero no me grite no 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 ya no no ya no no ya no ya no me tenía que dar el arma dra hombre No hay igual esta tiquita, ¿no? Yo creo que en el pasillo nomas atacamos, tiene Hunter Mix Bueno, es Peter Bueno, si quieres, ¿eh? Que está solita ahí Está aquí, ¿no? No están muy bien Oh, shit Stop, guys, I have to heal Reload Claro, ¿qué será aquí? Sincero no juega tan bien ese juego Reload ¿Qué tal? ¿Qué pasa? No, no se puede Estar el aplauso ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!? Oh, ¡ahíj! No hay nada que ver ¡Yup! No lo veo Creo que yo aquí con un diablo No, 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 no ¿El boomer? Vomita a ver, voy a ver si puedo controlar al lado me falta mucho, me falta mucho ay, levantate, voy a ver se murió no tiene balas, no, el baque voy a ver, voy a voltearme voy a ver, voy a controlar a la luz ay, no llego la vez pasada que jugamos yo también estaba probando spots por ejemplo, en el primer kit me fui mi número pero mi spot fue mal hice de una mala manera el baque ya sabes que finalmente vamos a llevar a la cámara ya, eso no va a pasar el militario no va exactamente a la parte del helicóptero ok, coach, lo que sea vamos a jugar esta semana, no creo que estén jugando así al webo a lo mejor sí, pero te esperan con un kit más no sé están al 29 o otra vez alcanzo en la frente a mi villara chucha, 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 manu, espera ya, ya vuelvo ya, ya, ya se fue ya se fue, falta una idea ya volví, ya volví estaba yendo a 3 minutos y 100 minutos ya volví hoy estoy triste, mano, estoy triste ya, pero bueno nada que el buen Lev no pueda mejorar ¿qué fue? ¿quién iba a entrar? ¿Taco? ¿Kato o Granny? Master iba a llamar a Granny, pero... ¿Grenny acaso está? no, no está no, pero igual se conecta, creo o sea, cuando lo llama se conecta o sea, es la perra de Master es broma no, de repente habrá sido casual, ¿eh? pasa que ya coordinamos ya Granny mientras saldrá y... sí ah, ya, pasa que el kawin es mexicano ¿no es kawin? el del otro equipo negro me dijo que estaba algo lag y sí, lo anoté estaba con 300 de piezas a roto y esto se lo siguió que avance en dos hasta por acá y eso sí, nos metemos hay un cagre de risa con esas patas mandáramos creo que era un boliviano un peruano un mexicano ay, qué bueno pesaron mucho antes no sé, el huevón del peruano estaba diciendo ah, no mire, qué quieres que hagas lo jalo de acá o lo jalo de allá el otro le ha dicho tú paladre nos hemos muerto nada ah, no gracias ah, no sabían jugar ni siquiera me dispararon ah, no sabían jugar el error que un poco más se voy a luchar de bien al mismo tiempo le trepa en darle acá avancen como te dije que avancen dos hasta por ahí el pasillo nos metemos en los otros sí al mismo tiempo al mismo tiempo van a salir sí o sí no van a querer que estiven orden go, go, go ya voy, ya voy qué rico buena, 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 buena buena, buena a la rata Peter buenísima, le sacamos la chucha qué buen charger güey, quién es el charger diablo jajaja 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 otra movilidad es un botice no pero bueno se equipara las dedos de los humanos y sus botiquines no 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 oh no no guarda todo, guarda todo nomás ya. Te va a salir yo que yo chargé, creo. Spawnealo más bien, Dakota. No te vas a salir. No, no, no puedes. Spawnealo nomás. Que se suban arriba, y de arriba... no, no. Guarda, guarda, guarda. Acabamos de hacer el Hunter igual que salga de arriba. Solo en Vitano, eh. Ya me eres, Peter. El Hunter, mételo ahí. Bueno, ya. Me voy a dejar a la unit. Qué bueno. Uy, qué bueno ha sido, man. Qué bueno en todo. Miedo. Eh, sube arriba nomás para hacerlo a largo. Se va a cuidar, ahorita. Yo digo que te guardes. Tienes primera barra todavía. Metemos hit, más bien. Metemos hit, metemos hit. Espera, vámonos. Vamos, Hunter. Mira, mete Roca. Roca. Bueno. Esto larga nomás, man. No te metes. No lo sé. Ya afirmeo. Esamante Charger te lleva a todos, man. dun pipe. Vamos a meter otra vez hit, no te preocupes. Busquen los spawn, no me vamos a meter otro . 1 Metemos hit en 3, 2,3 Se me debe punter, oi Mete rocay Quise calcular, eh No, no apunta hasta ningún lado Trata de hacer... Ya tienes, cuidado que la pierdas No, que la pierdas, vio, vio Mete por el nick, concentrate en el nick, oi Solo vete, solo a Nick, concéntrate en el Nick Uy, ya lo pudo Metanle hit, metanle hit, lo van a matar ¿Puedes más cerca que no te gane? Buena Buena, buenísima Al tang lo vamos a bajar Ah, ahí está Oh, la T no, yo, la T Las T no me están haciendo retroceder Creo, no estoy seguro de eso No, atrás tiene personas Matamos a Kid y podemos matarlo Claro, claro no No sé qué pasa por este hueco Pero vamos a hablar mejor en este kit You're kidding right? Sí, ja, ja, ja Un poco más sanitario de manos O no estaríamos en esta mierda Oh, tú vas a amar Under el qué ahora? No 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 Me va a dejar Cúbreme, uno que me cubra Nick, cúbreme, por favor Yo voy a cubrir a Nick Ya baité Ah, Nick Está en el Discord, ah Así que normal puedes hablar Eh, a pensar que no está en el Discord, eh No, sí Todos estamos en el Discord Está escuchando el Nick Uh, tira Me agarré Hunter, si no me agarré Soter Oh, que ha sido banquillero, no sé si fue este Creo que no se puede backer a menos que nos metamos ese hueco, eh Deberíamos matar a Qt, ya Intento, cógete dos, cógete dos, no nos ayudaremos Aguanta, aguanta, aguanta No, no está aguantada, aguanta Vamos con T2, no nos vamos a arriesgar, no se está con T1 No hay tan gran guat? Creo que tienen guat, eh, porque el maestro está... Tienen al Smoker, si puede, no podemos activar el tank Reload Cúbreme, por favor Paso, no hay paso por acá Oh, 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 oh Aparece el tank o ya apareció? No escucho nada ya No, no, no apareció Ya apareció? Venga, entra ¿Venga, entra? ¿Venga, entra? ¿Venga, entra? ¿Venga, entra? Tratemos de backear, tratemos de backear, todo Vamos por el hueco, por el hueco, por el hueco Ah, verdad Todo coñado Falta el hueco Vamos a meter de una Ese boomer nos cago Acá, 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 que mate, tú puedes Se mueren, se mueren, se mueren Se mueren, se mueren La lengua, la lengua Se mueren, se mueren Revivan a uno a los dos y ya Cúreme, cúreme, que me estoy curando No, revivan a uno, no, no, no Tengo que volver a ir por ese hue... Ah no, se puede pasar por acá Bueno, lo compré, me acabo, el cúpido falló Eh, métanlo, me cubrense primero No, no, pero no pasen por ahí Esta chistaste Elvis, le puse El, ya fue, Maxverbet, trata de... ¡Tú deberías curarte primero pero Ya no perlimo El cúreme, se usara No entiendo por qué te quieres curar ahí, mano, y no sé por qué se metieron por ese hueco cuando hay un lugar para pasar por el otro lado, pero mi botiquín se fue a la mierda, ah ya fue pa, mántalo nomás, maten al charrier primero, lo mato, mato, sí, matarlo, ay me falleció Puedes echarle la curva aún, qué suerte Me había olvidado de que echarle la curva, eh Vamos por la caja No hay paso por ahí, no hay paso por ahí ¿No hay paso por ahí? Ah, hay algún por acá de encima Pues te matan, nunca le tomaron vanilla a mí Ah, puta madre, todo trabajo me había olvidado Ay, no veo nada, a ver Ya vamos para arriba Con el smoker Nos lanzaremos de una, nos lanzaremos de una Oh, muerto Quiero que lo tumbemos Adentro te tumbamos, Master, súbete sobre Un balón Un balón Un balón Si te hablan Pinegro, no te puedo infundar Si te hablan Pinegro, no te puedo infundar Si te hablan Pinegro, a veces si no A veces hay Pindras He muerto Es ingeniero porque te sube 30% de vida, pues Super Igual te tumbas Si Toma Toma No me arroso mejor Ahora si yo soy blanco y negro No veo que ya no me es correcto Yo voy a correr nomás ya, porque yo soy blanco y negro Hey, I'm reload Hey, I'm reload Reload Mmm, avanza tú más, serio? Estoy blanco y negro La lengua, la lengua, Rekord Le impide todo esto ¿En serio? Ay, la mierda ¿Cómo no se muere eso? Ay no se murió ese Ay no se muere esa beba Ay no se murió 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 esa beba Hay un P-C Yo soy blanco y negro, denme la p Bueno... salió el quad eh Ay, ahora te cagó su cuate igual Matenlo, güey A su madre Oh, mira, qué loco Oh, qué mentira, o sea, ha sido despechado Oh, lo vi al Hunter Y pipí Más te... Cosas de espalda Oh no, ese ha sido tremendo Es un mix carry Es que, mira, ¿quién va a saber que del techo me iba a afectar el ácido? Sí, manualmente, manualmente Manualmente, manualmente lo tuvimos que cambiarlo Y... Sí, dijo que... En ese aspecto sí que me pareció la elevadidad En el torneo va a ser así Pero ahorita ya tendría que haberse pasado en sacrificio Sí A la tercera No, no No ¿Eh? 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 Pero... Pero... El puntaje, saca el screenshot al puntaje Es cierto, ¿sí? Master y asociados Ahí está, vamos a enviar nuestra victoria Está en el grupo Master y asociados No, yo doy un comando para... Para los puntos, creo Pero... Y... ¿Eh? y